El tiempo se me fue, la vida me arrastró, y seguir a Dios siempre haré, pero la fuerza me faltó. Busqué en el mundo a mí, felicidad mía, salvación, el miedo de empecer, pues todo esfuerzo en vano fue. Sin su gracia en mí, no sé dónde estaría. Caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. ¿Cómo seguir así? Tendría que morir, siempre corriendo, más sin ganar, sin su gracia en mí. Mi alabanzador, con todo el corazón. A quien quiso a mí, lugar de tomar, y mi carrera completar, no le importó pagar el precio de muerte y cruz. Por amor, por mí sufrió, dejando el cielo, por mí salvación. Sin su gracia en mí, no sé dónde estaría. Hoy, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. Cómo seguir así, tendría que morir, siempre corriendo, más sin ganar, sin su gracia en mí. Siempre corriendo, más sin ganar, sin su gracia en mí.